Bueno chicos, pues por último y para dar por finalizado el mantenimiento, como veis tenemos el indicativo de la llavecita que nos toca el mantenimiento, ¿vale? Si ponemos contacto nos aparece la llavecita parpadeando y inspección. Vale, pues para borrarlo, con el contacto quitado, ¿vale? Apretamos este botón, ponemos el contacto, ¿vale? Vale, esperamos unos segunditos y giramos, soltaríamos este botón y giramos el botón hacia la derecha, ¿vale? Vale, como veis ya se ha borrado. Si yo quito la llave, la vuelvo a poner y vuelvo a poner el contacto ya no nos aparece la llave, ¿vale? Así que nada, lo dicho, este aceite es para 15.000 kilómetros o un año. Es el aceite que nos marca el fabricante, ¿vale? Que necesita este coche. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosilla lo comentáis, cualquier duda, cualquier pregunta, intento echaros una manilla lo que pueda. Y pues nada, iremos subiendo más vídeos y que os puedan echar una mano y cualquier cosilla, pues eso, lo comentáis por el canal. Un saludo, adiós. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.